Globito y Biscochito regresaron a la Ferish McQueen 2022 y para esta edición nos traen una aventura en el Dinomundo junto a los productos de Galletas Don Day. La verdad es que vamos a tener muchas actividades durante todo el tiempo de la feria, para empezar vamos a tener todo lo que es un show especial de Globito y Biscochito con un baile, un performance especial, también vamos a tener unos concursos o dinámicas especiales como son un concurso de baile, uno de canto y uno de disfraces en diferentes fines de semana y pues obviamente tenemos el recorrido que es una atracción especial que hicimos con Globito y Biscochito y los dinosaurios. Para inaugurar este stand, el jefe de Mercadotecnia dio la bienvenida y presentaron un video de la atracción, además Globito y Biscochito hicieron una breve presentación con atuendos de ediciones pasadas y al finalizar portaron el nuevo atuendo para su visita al Dinomundo. Después de la pandemia regresa esta feria y con ella, grupo Don Day tuvo nuevos retos para esta atracción. Primero que nada regresar después del parón de dos años, si es algo diferente, pero la verdad mucha alegría en retomar el proyecto Ishmaquil y pues como marca estamos muy contentos siempre de participar también para Galletas Don Day, entonces pues el reto es eso, divertir a las familias, darles un buen momento y que pues sobre todo se diviertan. El stand de galletas Don Day dentro de la feria estará abierto de lunes a domingo con un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche y contará con diferentes actividades, además del recorrido por el Dinomundo y la venta de sus productos. Con imágenes de Miguel Martín para Noticieros Telesur, Oscar Ventura.